Música Junto al estudio tan conocidos por todos como Mparrec y futuros estudios como el Mprice, el Emperor en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada y reducida o estudios específicos a nivel renal como el MpaKidney, a lo largo de los últimos meses se han publicado estudios muy interesantes en diferentes escenarios pero que nos afectan en nuestro día a día o en nuestro quehacer diario. Comienzo por este de MpaGlifocina y lo que es la excreción fraccionada de sodio como el bloqueo de los IES-LGT2 y concretamente de MpaGlifocina a nivel del túbulo proximal de la nefrona hace que se bloquee el sodio a este nivel que implica el 75% de la reabsorción de sodio a nivel tubular y aumenta la excreción fraccionada de sodio. El sodio arrastra agua y esto hace que haya una reducción en el volumen circulante. Además, este efecto de MpaGlifocina es sinérgico al diurético de ASA, en este caso a bumetanida. Otro estudio también de enorme interés es MpaGlifocina y fibrilación aurícula. Sabemos que la presencia de fibrilación auricular ensombrece el pronóstico de nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, etc. Dos datos importantes. Un subestudio de MpaREC donde nos dice que el beneficio de MpaGlifocina es independiente de la presencia o no de fibrilación auricular y este estudio también recientemente presentado en el que parece que MpaGlifocina protege del desarrollo de fibrilación auricular, reduce los triggers para desarrollar fibrilación auricular en un paciente que estaba en ritmo sinusal. Principalmente ¿por qué? Por la reducción del calcio intracitoplásmico y a nivel mitocondrial. Otra comorbilidad muy frecuente de nuestros pacientes, me da igual con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca o simplemente con presencia de diabetes, es la obesidad y la obesidad sabemos que suele ir asociado a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pues bien, en este grupo de pacientes con esta patología, MpaGlifocina reduce eventos cardiovasculares respecto a placebo en otro subestudio también de MpaREC. Por tanto, paciente diabético con síndrome de apnea del sueño, MpaGlifocina va a mejorar el pronóstico. Y por último, afectación de ventrículo derecho. Quizás uno de los patitos feos de la cardiología, una parte del corazón que siempre nos cuesta manejar. Bueno, estos son datos experimentales de cómo MpaGlifocina reduce el grado de fibrosis y reduce el grado de hipertrofia del miocardio a nivel de ventrículo derecho y por tanto preserva función ventricular derecha. Esto es un modelo murino y veremos a lo largo de los años el desarrollo en este grupo de pacientes que puedan tener una afectación de ventrículo derecho.